Ya, estamos en Metro Center. Acabamos de bajar del metro y para ahí está el barrio chino. Ahí está la salida que hemos bajado. Ahí está mi papá. Y para allá es donde está la Casa Blanca y todos los otros monumentos. ¿Cuál es la calle? Esta se llama G con 12. Y lo vamos a dirigir hacia allá, acá está la calle. Sí, y este es el edificio de Macy's. Macy's, oh, tu mamá es esta accionista de esta tienda. Ahí está el McGraw-Hill, que es el de los libros. Maña, McGraw-Hill está acá. Sí. Vamos a comprar un par de libros. ¿Sí? Mañana ya. Ya, ya listo. Chau.